Mundo Yo la conocí en un taxi Ok, perfecto, compañera Bueno, faltan muy pocos días para el enfrentamiento entre T.T. Ronquillo y Jess Lee Ojo que este reto lo propuso la misma Jess Lee que está en la cuerda floja Jess Lee, ¿estás preparada? ¿Cómo ha ido tu evolución en las pruebas? Eh, no, no Entrenando, entrenando Y a ver qué pasa ese día A ver qué pasa ¿Has pensado probablemente en algunas pruebas? ¿En algún juego que te gustaría? Siempre, todas las personas tienen un fuerte en algo Eh, no, no sé Tenía entendido que íbamos a jugar Íbamos a hacer tres juegos Pero no, pensé que la producción nos iba a poner Bueno, es uno físico Uno mental Y un circuito probablemente Entonces, yo creo que ellas pueden Escoger por lo menos un juego cada una Creo que sí, ¿no? Yo también creo A ver, T.T. ¿Qué es eso que viste a Jess Lee en Galápagos? Eso de la iguana ¿Qué es eso? No te hagas la serie a que no te sale Es que mi papel es súper serio ahorita Vamos a ver, vamos a ver Si por si acaso te has olvidado Porque sé que viste muchas iguanas allá en Galápagos Vamos a recordar ¿Qué dijiste? Cuando estabas allá paseando Y te encontraste con Jess Lee Todos nos creímos, pero ahí está Para que cuando hace cuenta lo lindo que es la naturaleza aquí en Galápagos Mira de la cara No es por nada, pero... ¿Jes Lee? ¿Qué pasó? ¿Jes Lee? ¿Jes Lee? ¿Qué es eso? ¿Jes Lee? ¿Jes Lee? Se le pararon los pelos a Jes Lee Jes Lee, tranquila Yo sé que estás enojada, pero... Ya para, tranquila, tranquila A ver, sé qué Quiero que me expliques Qué características tuviste en la iguana Similares a las de Jess Lee A ver, en primer lugar no quise como que ofenderla Porque una iguana es hermosa Sino que... ¿Qué? ¿Qué? No, 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 a ver A ver, por favor Y mejor que venga de Galápagos No, una cosita Lo que pasa es que cuando Jess Lee pierde en un juego Espera ¿Se ríe? Tranquila Se ríe, se tapa para reírse Y ahí dice que vuelve a la seriedad Cuando pierde en un juego Se pone así súper puntuada los pelos Y así toda inflada Entonces... ¿Inflada? Toda inflada Es que es un poquito cachetosa La cara de iguana reventada No me estoy burlando de ella Sino que me acordé Pero no sé por qué La veía así toda caminando súper lenta Lunita, triple música de suspenso Que usted venga Lenta, le digo Que usted venga Que usted venga Que usted cuidaba las vacaciones Le voy a decir una cosa No le voy a permitir bajo ningún concepto Que se burle De algo tan noble De algo tan loable Tan hermoso Como la iguana de Galápagos No le voy a... ¿De qué se ríe? Easy Estás arreglando Ven, Easy, para acá Sube, sube acá el troro De los super padres A ver Estás pretendiendo que por aquí pasa una moto ¿Por qué ponen la música? Solo soy yo A ver, mire Señor La Voz ¿Qué vamos a jugar? Vamos a jugar No, yo estoy... ¿Ah? ¿Qué? Para ti, Easy es insignificante ¿Qué? Es la champion No importa Es la campeona ¿Y? Para ti no es la campeona Es insignificante O sea, tú puedes ser la campeona y todo Pero para ti es insignificante ¿Por qué? Y sigue riéndose Sigue haciendo el gesto Bueno, bueno Vamos a jugar ¡Cóntate! ¡Cóntate! Ahí está, ahí está Mi destino Con dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre Pero yo no me veo tan fea No me veo tan fea Es una... Es una bromita Es una bromita Carita bonita ¡Una bromita! Ok, bueno ¡Señor Rabot! ¡Que vamos a jugar! ¡Cántatela!